¡Harré! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Yerda nazar, tauda elmas, naqda mendid canim khillan Yerda nazar, tauda elmas, mendid isha canim khillan Debedan emmen, debedan emmen, vini ve ya rey, debedan emmen Dama, evbe, vayar, kamen, debeda, dunya, habbe, dejmen Debedan emmen, debedan emmen, vini ve ya rey, debedan emmen Dama, evbe, vayar, kamen, debeda, dunya, habbe, dejmen Degiri Daqistanu, kim laf, disserbej, naten, kurhaan Degiri Daqistanu, kim laf, disserbej, naten, kurhaan Degiri Daqistanu, kim laf, disserbej, naten, kurhaan Oh, 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 oh ¡Vamos a ver! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!